Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien Este es el tercer video que les voy a subir el día de hoy para compensar la falla que tuvimos en la mañana Les digo que estaba granizando, todo fue un caos Como se dan cuenta, ahorita no estoy en mi casa, estoy en un lugar de visita Pero espero que esto les sirva ¿Cuál es la ventaja que tienen? Bueno, pues que vamos a hacer el examen de periodo, el examen parcial, perdón De una forma un poquito diferente a lo que normalmente lo hacemos ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a hacer una serie de preguntas ahorita Ustedes llevan su cuenta en su cuadernito Si más o menos acerca a lo que les estoy comentando Y llevan su cuenta al final, me suben su cuentita de No, tuve tantas buenas, tuve tantas malas y demás Después de cada pregunta yo les voy a decir más o menos cuál sería la respuesta Para que la tengan como presente Y de esta forma vamos a ir practicando, ¿ok? En este segundo examen parcial vamos a abordar todos los temas del periodo Como para tenerlos frescos, ¿ok? Entonces empezamos con la primera pregunta Díganme por favor, ¿cuál es el grupo de filosofía que surgió después del Ateneo de la Juventud? ¿Y cuál era el gran problema o la gran controversia que tenía a nivel país? ¿Ok? Le damos un ejemplo para que contesten ¡Pim! Muy bien Espero que hayas pensado tu respuesta Vamos a ver El grupo que surgió después del Ateneo de la Juventud Y con el cual cerramos el periodo pasado Es el grupo Hiperión El grupo Hiperión Recordemos que se va a ir mucho a los temas de fenomenología Existencialismo Retoma mucho la filosofía francesa Y lo que están buscando es la identidad del mexicano como tal Tratar de analizar fenomenológicamente qué es el mexicano Dentro de este grupo tenemos a Samuel Ramos Con el perfil del mexicano Que vieron en mi materia y en otra materia También tenemos a Jorge Portilla Con la filosofía del relajo Entre otras Entonces esa es como la gran fuerza ¿Cuál es la gran controversia que causa? Que muchas de las personas que estaban en ese momento Apoyaban al partido revolucionario institucional Por tanto si hablamos de una filosofía de estado totalmente La cual trata de decir que el problema de México es el mexicano Y lo que necesita es un orden Un orden estatal que lo controle o lo maneje para su bienestar Ese es como el gran problema que tenemos La controversia La controversia es La filosofía en México Vista por el grupo Hiperión Si es una filosofía que se preocupa por la sabiduría Y la reflexión crítica del humano O solamente es un instrumento estatal para el control social Muy bien Espero que la hayas tenido bien Ahí la vas señalando si sí o si no Muy bien Ahora ¿Qué filósofo sostenía Que lo que distinguía al mexicano Fenomenológicamente hablando Era su cualidad de relajo De no tener una estructura muy rígida como Alemania Y que era lo que necesitaba todo el mundo Para poder mejorar Entonces México iba a ser como el garante del nuevo pensamiento A través del relajo ¿Qué filósofo propuso eso? ¿Listos? Se llevó a buscar a mi tablita del micrófono ¿Por qué se muestra? ¡Tim! Muy bien Recordemos Espero que la hayas tenido bien La filosofía que vamos a tener aquí enmarcada Es la filosofía Del relajo Dada por Jorge Portilla ¿Ok? Jorge Portilla Recordemos que a muchos de ustedes no les gustó su pensamiento Era el que decía que la cualidad del mexicano era el relajo Y no tomarse las cosas en serio Lo cual puede ser visto de dos formas Uno como un verdadero análisis fenomenológico Y una fortaleza Porque evitamos que hayan los totalitarismos Pero por otra parte puede ser vista como un instrumento de control social Desde la filosofía Para que el mexicano deje de preocuparse por todo lo que le pasa en realidad Feminicidios Asesinatos Pobreza Miseria y demás Entonces puede ser vista como las dos formas A mi en lo particular No soy muy fanático de la filosofía del relajo Pero se las menciono Muy bien Vamos con otra pregunta ¿Qué filósofo mexicano Apoyó y estuvo muy cercano a los movimientos zapatistas del país Y trató de resolver el problema que teníamos del indígena vivo En Latinoamérica ¿Listos? Muy bien Espero que lo hayan anotado Que ya lo hayan pensado El filósofo del cual estoy hablando es Luis Villoro Recordemos que Luis Villoro Aparte de ser un excelente epistemólogo Y tener una gran, gran, gran capacidad Para el pensamiento y filosofía de la ciencia También estaba muy preocupado sobre el pensamiento Perdón Sobre el pensamiento indígena Y cómo reincorporarlo a la sociedad mexicana ¿Qué es lo que va a decir Luis Villoro? Va a decir que tenemos que preocuparnos por el indígena vivo No por el muerto No como el muerto que esté en los museos O que se exaltan sus valores No, no, no Hay que preocuparnos por el indígena vivo El que no tiene casa El que no tiene comida El que no tiene derechos básicos Y solamente es visto como una atracción turística viva Hay que preocuparnos por ese indígena Y eso lo vamos a hacer a través del indigenismo Recordemos que su obra más fuerte es Los principios del indigenismo en México ¿Qué es lo que va a decir? Que es importante Apoyar los movimientos indigenistas Y generar líderes de naturaleza indígena O de origen indígena Pero el objetivo final es que desaparezca el indigenismo ¿Por qué? Porque entonces ya va a estar integrado a la sociedad Lo cual todavía no se ha logrado Pero es como el objetivo principal De la filosofía práctica de Luis Villoro Y esto lo llevó a cabo en Chiapas Con el movimiento zapatista Ahí estaba junto a Marcos Laborando Muy bien Ahora ¿Qué significa el término aporafobia? ¿Y qué filósofo? O más bien dicho filósofa Fue quien lo propuso ¿Listos? Muy bien El filósofo Más bien dicho La filósofa Que va a tratar el tema de la aporafobia Se llama Adela Cortina Adela Cortina en realidad no es mexicana Es española Pero el tema que está manejando Pega demasiado a México Entonces decidí que lo podíamos incluir en él En nuestro seminario Aparte que no vimos muchas mujeres A lo largo del curso Perdón, no el seminario Curso No vimos muchas mujeres Entonces ¿Qué dice Adela Cortina? Adela Cortina dice que la aporafobia Es el miedo El rechazo O la visión negativa que tenemos del pobre No del extranjero Se le discrimina a la persona por pobre No por extranjero De esta manera Si nos encontramos un venezolano Un colombiano O un costarricense En el camión Lo más probable es que lo miremos Con recelo O que tratemos de Como de evadirlo Pero no es porque son De Costa Rica De Venezuela De Colombia Si no es porque son pobres Y al ser pobres Pensamos que van a robarse Los recursos del país De alguna forma Nos van a quitar el empleo Nos van a asaltar En cambio Si hubiéramos visto A cualquier actor Actriz O empresario De estos países Lo miraríamos con admiración Y lo invitaríamos A muchas partes Incluso iríamos a verlos O les pediríamos un autógrafo Entonces No está la discriminación En la extranjería La discriminación Se encuentra En la condición De pobreza Esto se ve muy reflejado En la bestia Y como lo atacamos En la caravana migrante En los campos De refugiados norteamericanos En los cuales ponen A niños en jaulas Y demás Pero no es por el carácter En sí De ser extranjero Sino por el carácter De ser pobre Y esto lo va a manejar Adela Cortina Muy bien Vamos con otra pregunta Espero que le esté yendo Muy bien En esta prueba ¿Ok? Ok ¿Cómo se le llama? Al filósofo Bueno, ¿cómo se llama El filósofo? Que propone Una filosofía Que se libere Del pensamiento Opresor Del pasado Para generar Un pensamiento Propio latinoamericano Y que va a servir Como el punto de arranque Para modificar Toda la filosofía A nivel mundial Una pista Sufre un atentado De bomba ¿Listos? Muy bien Como ustedes Lo recordarán El filósofo Del cual estoy hablando Es Enrique Dussel Muy bien Dussel Propone la propuesta De Propone la propuesta Perdón Propone la teoría De la filosofía De la liberación En la que dice Que México Y Latinoamérica Tiene que salir De esta relación De opresión histórica Que ha tenido Durante todo su Desarrollo Para generar Una visión propia Para ello Tenemos que Reivindicar La historia Latinoamericana Y a nivel mundial Y no verla Desde el lado Europocéntrico Nada más Sino que cambiar Esa visión Europocéntrica A una visión Global En la cual Podamos analizar O podamos revisar Diferentes términos Esto lo vimos nosotros También con el término De nostridad Que era no ver A la otredad O la yoicidad Sino trabajarlo Como de un completo Cuando vimos El término de Shamala Lo de los mandalas Y todo esto Para poder ver Una zona Un poquito más Más unida También con el Ubuntu africano Es reivindicar La filosofía Y el pensamiento Desde las otras visiones Para liberarlo Y dignificar Es lo que está buscando Enrique Dussel A través de la filosofía De la liberación Espero que más o menos La hayan tenido bien Ok Vamos con la siguiente Esta La vimos Un poquito No la vimos A profundidad Porque fue El tiempo En el que Estuvieron faltando Y demás O sea Más o menos Por el 9 de marzo Y todos estos días Ok Pero vamos a recuperarlo Explica la siguiente frase Yo soy yo Y mi circunstancia Si no la salvo a ella No me salvo a mí Lo vimos junto con Adela Cortina Y Zambrano Esta frase Es de Ortega y Gasset Es un solo filósofo ¿Qué significa? Yo soy yo Y mi circunstancia Si no la salvo a ella No me salvo yo Quiere decir que Toda persona Todo individuo Está inmerso En un contexto social Entonces Yo no solamente Yo no solamente Me limito A mi persona biológica Y mis características Psicológicas Sino que también Todo lo que pasa A mi alrededor Me está influyendo Muy similar A lo que decían Los mayas En primer semestre Sobre el mesocosmos De que no solamente Es la persona Sino la persona Y su familia Y el macrocosmos Que la persona Y su sociedad Entonces La labor del filósofo No solamente Es analizar el mundo Sino cambiarlo Porque si no cambiamos La circunstancia Que nos está rodeando No vamos a cambiar Nosotros Inclusive podemos Desaparecer Lo que estamos viendo Con el cambio climático Con la emergencia Del COVID La emergencia del COVID Que tenemos U otras Tenemos que cambiar El mundo Para poder Cambiarnos a nosotros Es decir Esas historias De Tienes tu cama O empieza por ti mismo No son necesariamente Ciertas Lo que tenemos que hacer Es empezar a cambiar El mundo A la vez que Cambiamos nosotros Porque si no Arreglamos el mundo No vamos a arreglarnos Nosotros Muy bien Vámonos con otra ¿Qué filósofa Hablaba sobre La condición del exilio Y cómo a través del exilio Podemos Repensar el mundo? ¿Listos? Ah y también Que hay razón poética Va Empezamos Muy bien La filósofa Que estamos hablando Es Zambrano Recordemos que Zambrano Va a venir con Los exiliados españoles Los cuales No vimos nosotros Nosotros vimos a Zambrano Para darle un poquito Más de voz a la mujer Y ella no tuvo Ningún tipo de beneficio Ni plaza Ni mucho menos Ya hasta que fue Muy muy grande ¿Por qué? Porque ella nunca Quiso renunciar A su condición de exiliado ¿Qué es el exilio? El exilio Es no tener tierra No tener patria No tener un lugar Como lo que también Decía Pilatovsky Sino simplemente Estar Arrojado al mundo Y a través de la figura Del exilio Se puede hacer un reclamo Aquella persona Que te dejó O aquel estado Que te dejó En una posición de exilio El exilio Te permite reclamar Al mundo La condición de injusticia Que te dejó A ti sin hogar Tu sola presencia Es un garante De que estás allí Es más o menos Como la fuerza Que tiene una desaparecida O un desaparecido Como los Como los chicos De Ayotzinapa O las mujeres Que desaparecen Por feminicidio Su ausencia Su no estar presente Denotan Un problema social Muy fuerte Por eso es que Los estados Tratan de generar La verdad histórica Para dar Ser por ser La investigación Y avanzar Pero no hay que permitirlo Hay que hacer Que esté presente Su ausencia Su falta Su exilio Que genera todo esto La razón poética También es un término De Zambrano Que dice que hay que Reivindicar El lado poético Fantasioso Imaginativo Creador De la poesía Con el lado racional Calculador Lógico Del pensamiento occidental Hay que Volverlos a unir Volverlos a enlazar Para generar Una razón poética Que abarque Ambos lados Muy bien Espero que más o menos Estén teniendo Estén teniendo los temas Como lo estamos manejando Para que estén preparados Para su examen Ok Entonces El siguiente tema Que vamos a trabajar Ahora Es Que autor mexicano Trabaja el tema El tema de la interculturalidad Transculturalidad Culturalidad Etcétera Y que significa Cada uno de estos términos ¿Listos? Muy bien El autor que vimos nosotros Que trabaja esos temas Se llama Mauricio Gushot Mauricio Gushot Es un analítico Muy fuerte Está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Pero también Fue ese creador De la hermenéutica Analógica Y dentro de estos temas Va a trabajar El tema de la multiculturalidad ¿Qué significa multiculturalidad? Y cómo relacionarlo Cultura Es lo que cada uno De nosotros posee Y lo que nos va formando Como persona Es lo que nos ha nutrido A lo largo del tiempo Multiculturalidad El reconocimiento De que no solamente Existe una cultura Sino que existen Múltiples culturas Al mismo tiempo Un ejemplo muy tonto Cuando ustedes Lavan los trastes Algunos empiezan Con los vasos Otros con las cucharas Y otros con los sartenes Cada uno es una cultura Diferente Y estamos conviviendo Al mismo tiempo Es multiculturalidad Interculturalidad La interculturalidad Es cuando se empiezan A tener choques Las multiculturalas Ya no nada más A reconocerlas Sino que se empiezan A influenciar mutuamente Como el Halloween en México El pocho Bueno, el idioma Pocho de frontera U otras características Transculturalidad La transculturalidad Es cuando ya están Tan fusionadas Que ya no se empiezan A distinguir Y surge una cultura nueva Más o menos Como la Virgen de Guadalupe O la cultura Que tenemos aquí en México De todas estas partes Ok Junto con esto Vimos el término De nostridad Que es La unión del tú Y el yo En una sociedad Un poquito más común Y ya vimos el término De Shamala De Ubuntu Y todo esto Con otros autores Pero la base es Bushot Ok Bushot es el autor Que habla sobre La interculturalidad Que nosotros vimos Muy bien Vamos con otra pregunta Vamos a ver Un segundito Estoy viendo los apuntes Para poderles decir La pregunta Muy bien ¿Qué relación existe Entre filosofía Ciencia y sociedad? Y díganme por favor ¿Qué autor Es el que lo menciona? Lo acaban de ver En los videos anteriores ¿Listos? Muy bien El autor es Leonolivé Leonolivé Recuerden que va A fusionar Cultura Digo perdón Sociedad Filosofía Y ciencia Y va a decir Que el papel del filósofo Es ayudar A la sociedad A democratizar La ciencia Para que todos La puedan tener O todos puedan tener Este como la Como una visión Global O complementaria Muy bien Eso es lo que marca Leonolivé Y lo podemos revisar En esos aspectos Muy bien Si no lo recuerdan Vean más o menos El video anterior Para que puedan Entender esto Ok Ahora ¿Qué autor señala O qué autor maneja A El pensamiento Este Bueno ¿Qué autor critica Al pensamiento estético De la Unión Soviética Al señalar que no es Meramente marxista Sino que es una Interpretación sesgada Al quitar la libertad Del individuo ¿Listos? Que es como el carácter Creador de todo esto Eso lo vieron En el segundo video Va Muy bien El autor es Sánchez Vásquez Recuerden que es como Uno de los estéticas Más fuertes que tenemos Y Sánchez Vásquez Lo que va a decir Es que La visión que tenemos A nivel A nivel estética Desde la Unión Soviética Está sesgado ¿Por qué? Porque no tenemos La opción De recuperar El pensamiento Del trabajo Libre De la persona Eso lo quita La Unión Soviética Por medio De toda la reglamentación Lo que va a decir Sánchez Vásquez Es que tenemos Que recuperar Un pensamiento En el cual Se recupere La libertad Del individuo Que va totalmente De acuerdo Con el pensamiento De Marx Para profundizar Más en el tema Vean el segundo video Del día de hoy Ok Muy bien Ahora Otra pregunta Ya casi Ya casi acabamos Con esto Ok Ah De hecho Ya acabamos Espero que Puedan sacar su cuenta Para ver más o menos Cuántos puntos tuvieron Y esos serán los temas Que va a abarcar El examen Bueno también Perdón Me falta una pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre derechos humanos Y derechos civiles Según Mauricio Pilatowski ¿Listos? Muy bien Mauricio Pilatowski Va a decir Que los derechos humanos Aplican para todas las personas Por el simple hecho De ser humanos Mientras que Los derechos civiles Circunscriben los derechos A una nacionalidad Por tanto Los pueblos exiliados Los pueblos O las personas Que no tienen nacionalidad No son humanos Y por tanto Se les puede maltratar Y eso es un gran problema Que tenemos como sociedad Lo vemos en la frontera Con las personas Que son encerradas En estos guetos También lo tenemos En otros países Con los refugiados Nigerianos y demás Y son problemas Que hay que atacar Recuerden que la filosofía En México Abarca muchísimos temas Y cada vez más amplia Espero que hayan tenido Un buen resultado En este examen Ya saben Apuntan el resultado Y me lo mandan por allí No es necesario Que hagan trampa Les juro que a todos Les voy a poner La calificación máxima Pero este examen parcial Cuenta más como un repaso Para que estén preparados Para el examen Tengan un buen día Y hasta luego Ari, ¿te quieres despedir? Ari, no se quiere despedir Ustedes Les caen gordos Entonces tengan Un bonito día Bye, bye